¿Qué tal amigos? Les saluda su amiga Claudia Sánchez y aquí andamos de Nuevo Guanajuato. Aquí estamos visitando a la Medbor 99.9 FM y quiero darle las gracias acá a mi amigo del Turkey, el Pavo. Muchas gracias Pavo por todo el apoyo que le has dado a mi corte, qué bonito. Y aquí estamos en vivo a todo color y quería venir personalmente a darte las gracias. Pues qué bonito es lo bonito. La verdad es que nosotros, para los amigos que nos ven en las redes sociales, pues invitamos a que la sigan, es un talento impresionante, canta bonito, es muy linda y aparte música muy agradable para el corazón y para momentos importantes, síganla porque tiene no nada más cosas así del amor, tiene cosas de desamor y contra ellos. Te da a reír, te da a bailar y hasta te da a gritar y enojar. Síganla en sus redes sociales. Así es Claudia Sánchez Oficial.com y Claudia Sánchez Oficial en Facebook y Twitter. Y acuérdense, llamen a la Medbor para pedir qué bonito y mi próximo tema que ya viene en camino. Está buenísimo. Gracias, adiós.